¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que irás a donde creo que vas, ¿o sí? ¡Los bosques de invierno! Viaja con Tinkerbell y sus amigas ¿Segura que podemos estar aquí? Hay alguien a quien tengo que conocer ¿Tú eres quien creo que eres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!